buenos días cómo están mi nombre es juan pablo esto es vita bit iba a iniciar un vídeo que les vengo prometiendo hace rato que trata sobre los elementos necesarios para lograr ser rentable en trading ustedes como saben tenemos yo de esto lo he dicho un par de veces ya tenemos tres pilares o tres pasos muy grandes el primero es el análisis técnico si no tenemos análisis técnico no tenemos nada el segundo si es la gestión de riesgos si no tenemos la gestión de riesgos no vamos a poder ir para ningún lado y lo último es la psicología si ustedes fallan gravemente en alguno de estos van a tener lo más probable es que no puedan conseguir lo que es él lo que es la consistencia la rentabilidad a largo plazo no quita puedan tener un mes un par de meses un par de meses malos a lo que yo voy es que esto son tres cosas que uno necesita poder controlar la que más nos va a costar a largo plazo yo creo que es esta y la que menos bola le da a la gente porque vamos a empezar a hablar en orden si vamos a empezar a hablar de análisis técnico ya hemos hablado mucho en muchísimos vídeos en el canal de futuro operar en short hay un montón de indicadores explicados hay chartismo explicado hay un montón de cosas sin embargo nosotros el análisis técnico lo podemos descomponer así el rr y el análisis propio el análisis per se esto no puede estar basado en que a mí me parece que va a subir o que yo escuché en de un de un youtuber o de que me dijeron que si iba iba a irse tu demonio ahora cayó 300 por ciento claro o sea tiene que ser análisis técnico no investigación por miniaturas de youtube hay una diferencia muy grande pero bueno esto ya medianamente hemos hablado así que voy a tratar de hacerlo rápido y lo segundo es el rr es tratar de en todas las posiciones aspirar lógicamente no 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 o sea bitcoin ahora mismo está 31 mil 700 yo no puedo ponerle un stop loss de 10 mil dólares si no creo que es lógico al menos que vaya a ganar 10 mil dólares lo que el precio vaya a subir 10 mil dólares verdad o sea si me estoy yo pongo un stop loss en 21 tengo que medianamente tener como mínimo mi análisis me tiene que decir que se podría esperar una zona una zona una suba a los 41 como mínimo porque así por lo menos estamos igualados a veces en algunos muy bien momentos del mercado les va a pasar que bueno que no es tan fácil lo que necesitan ser un poco más permisivos con el error lo que si esta permisibilidad es una excepción no es una regla lo segundo dentro de esto es la gestión de riesgo si es mi perfil de riesgo o sea el perfil de me quedo ocasión acá bueno no importa perfil de riesgo o sea mi perfil personal de qué voy a hacer o sea a ver el precio está llegando un rango tengo ganado 34 por ciento voy a esperarlo voy a seguirlo voy a irme a tratar de ganar el 10 por ciento voy a cerrar en 34 por ciento y así voy cerrando muchas posiciones con una ganancia chica pero a fin de cuentas es mejor una ganancia chica que una pérdida y además voy acumulando cada vez tengo más capital y el capital compuesto bueno eso es algo importante también o sea poder ir viendo cuál es el perfil de riesgo de cada uno es decir yo no voy a esperar yo voy a yo soy alguien que prefiere asegurar ganancias y si sube y después subió no sé 10 por ciento y bueno subió 10 por ciento que le voy a hacer pero mi perfil es ese y así como hoy me dio esto de que te siguió subiendo mil veces me ha salvado de situaciones que quizás iba ganando 3 por ciento y después terminó siendo un stop loss eso es algo que cada uno tiene que definir y aplicar a rajatabla a decir mi perfil de riesgo es este esto es lo que yo me permito cuando uno es principiante normalmente su perfil de riesgo siempre máximo es no importa perder la cuenta no va no es que no importa no creo que pueda pasar y pregúntenle a los que compraron si vaya arriba entonces primero que nada cuidado con eso porque no es lo mismo ganar que ser consistente y ser consistente tampoco lo vas a ver en un mes ni siquiera en tres meses lo puedes ver a lo largo del tiempo porque el mercado tiene fases y hay que también saber adaptarse quizás en estos momentos de caída y de volatilidad y de todo quien haya perdido muy poco o no haya perdido nada está haciendo las cosas bien está ganando de hecho porque hay un montón que no han tenido esto o se mandaron a comprar a largo y bueno y ahora están perdiendo la vida así que bueno primero que nada el perfil de riesgo y segundo es el porcentaje si de cada posición no te sirve de nada de nada hacer una ganancia de 20 por ciento en algo que le metiste 5 por ciento de capital si después te vas a mandar a 50 x con lo que sea no importa si vos te manda 50 x a perder lo que generaste porque a ver si tú si tu estrategia te dice que medianamente tenés aciertos no sé 7 de cada 10 8 de cada 10 ahora si vos mantenés un porcentaje fijo de inversión en cada una tu resultado forzosamente va a ser positivo si esos dos datos son así como lo dije ahora si bueno le pones más en otra le pones menos ya está dependiendo de la suerte porque tu estrategia te da entrada y no pero no sabes cuáles son las que van a fallar o sea no sabes cuáles son las entradas que son las que van a ser buenas y cuáles son las que van a ser mal entonces si una le metiste el triple y en donde metió un poco menos entre te fuiste apalancado y en otra bueno ya estás dependiendo de la suerte está dependiendo de te estás jugando a ver cuáles son las que son eficientes y cuáles son las que no lo cual también está mal porque tenemos que eliminar todo lo posible el factor suerte tenemos que sacar el factor suerte porque ya de por sí el mercado es bastante azaroso como para seguirle seguirle sumando azar el último es la psicología si ustedes esto es lo más difícil de entender lo más difícil de lograr y con lo que yo más rompo las bolas en los grupos porque veo que la gente nueva a veces viene a meterle miedo a los demás pero porque están ansiosos o porque tienen miedo porque lo que sea y por alguna razón no se creen que compartírselo a los demás así diciendo hubo y mira compré bitcoin en 32 y ahora ya está 31 y no chico es para abajo bueno es sencillo si para vos para abajo lo cerrar y listo pero no no vengas a meterle miedo a los demás ni esa ansiedad a los demás pues estamos todos en la misma todos estamos en la misma todos vemos un análisis creemos que eso así y después a fin de cuentas no sabemos cuáles son los que van a fallar y cuáles son los que no entonces volviendo es muy importante manejar la cabeza confiar en el sistema sabiendo que algunas veces no vas a ganar todo todas no las vas a ganar nunca siempre puedes tener una semana mala puedes tener un mes malo es algo normal la consistencia se construye la consistencia es algo que se va logrando con el tiempo después con este tema de la psicología también está a mí me pasa muchas veces dentro de la alerta la gente a veces tiene miedo y se mete algunas y algunas no y a esta le dio miedo a entrar y al final no se metió y eso digamos no está tan mal tampoco porque me gusta que aplique en su propio criterio pero está bueno aplicar tu criterio cuando te funciona porque si después por miedo no entraste a alguna alerta y después terminar entrando en las que en las que estás más tranquilo bueno de vuelta le estás metiendo a azar le estás metiendo tú tú tu estado emocional a algo que estamos tratando de hacerlo lo más mecánico posible digamos tenés algo donde vos ponerle tu impronta el perfil de riesgo ahí es tu impronta es decir bueno segundo target voy a tomar ganancias acá y ya está y si sube que suba y si cae problema de los que se quedaron adentro pero no es una cuestión tampoco de meterle tu psicología a tu miedo al mercado porque a ver un stop loss no es la muerte de nadie de hecho es lo más común del mundo en el trading un stop o sea realmente el problema el miedo lo deberías tener y de hecho a veces al revés los son los que no tienen miedo porque no entienden no tiene miedo los que no tienen stop dice total no importa ya va a subir bueno se acuerdan cuando decían que ya va a subir y bitcoin ya vale la mitad de lo que valía hace tres meses pero hoy no te dicen ya va a subir hoy están no sé no sé dónde están porque todos los que decían eso no aparecieron más esperemos que estén bien así que yo insisto ojo la psicología acá mira qué interesante nada que ver estoy mirando acá de reojo está rompiendo bitcoin la línea de tendencia probablemente veamos esto es importante acá aplicar la psicología y confiar en el stop saber que el stop está ahí que no es la muerte que no es irrecuperable que normalmente por lo menos los que doy yo no son estos largos así que yo insisto es muy importante manejar la psicología si vos tenés un análisis técnico importantísimos o un crack y tener una gestión de riesgo muy buena pero después cuando la moneda cae buen traste buen traste en 31 400 y después el precio se fue a 30 y tu stop los estaban 29 500 y ahora ves que vuelve a subir y cuando sube por miedo no más no por análisis por miedo se te ocurre por miedo se te ocurre salir de entrada y después seguir subiendo no o sea vos querés ser realmente el último que compré o sea comprar compra voy a partir de ahí perdón el primero que compré al revés el el primero que compré porque compramos ahí tiene que empezar a subir para arriba y para abajo nada porque no bueno no funciona así no funciona así y no vas a lograr que funciona así por el mercado funciona como quiere hace años no como a vos se te plantea que como vos pensás que tiene que funcionar entonces vuelvo si después es distinto de cuando vos decís por análisis me estoy saliendo y estoy diciendo esto ahora si vuelve a hacer solamente porque te dio miedo cuando cayó y después cuando volví a subir te saliste entrada y bueno o sea maneja tu cabeza no te la no te puedo ayudar en eso no te puedo ayudar nadie no o sea lo primero es instruirse el trading es básicamente a riesgo es riesgo el trading así que bueno si no puedes manejar ese riesgo y no entiendo y no puedes entender el riesgo quizás tengas que hacer otra cosa sí porque no es es manejar también los riesgos es tratar de medianamente poder ver cuánto voy a perder cuánto voy a ganar cómo afectar a mi capital como me fue esta semana como fue este mes como fueron como fue este año sí porque el mercado tiene fases nadie puede estar esperando ganar lo mismo ahora que en el bull run de abril pero porque en el bull run de abril todo subía como teníamos primero que nada digamos una dirección muy marcada ahora más o menos de hecho estamos en un rango en diario y segundo era un momento realmente para aprovechar y yo creo que por lo menos de mi parte lo aproveche muy bien así que esto tiene fases no va a durar eternamente el rango ni una tendencia bajista va a volver pero hay que saber ubicarse mentalmente y también no es dentro de nuestro perfil de riesgo en qué fase del mercado estamos sí más o menos creo que el vídeo lo vamos a dejar acá seguramente se suba una segunda parte voy a tratar de hacer una serie con de estos vídeos y lo importante es que cada uno lo analice y vea dónde está mal vea o vean qué puede mejorar porque la psicología ya te digo además de eso encima es un es algo que manejan totalmente quienes pueden manejar el precio porque de la psicología vos tenés las noticias que te dicen que todo es una farsa los youtubers que te recomiendan un canal un exchange de cuarta que no usa nadie solo porque les pagan los youtubers que te recomiendan un proyecto porque les tiraron un sobre abajo de la puerta que más a ver los youtubers que te dicen que bitcoin se va a 100 mil porque saben que los vídeos que dicen eso tienen el triple de visitas y bueno y había vídeos diciendo que bitcoin se iba a 100 mil a fin de año yo les comento estamos a mitad de julio y estamos en 31 700 y la tendencia sigue siendo bajista y en semanal estamos a punto de tomar tendencia bajista también donde está en 100 mil como lo veían en 100 mil y ahora está en 31 porque es bastante la diferencia quizá para fin de año este 100 1000 y yo me yo no haya tenido razón pero bueno por lo menos ahora yo te digo que no lo puedo ver venir y en algún momento si se dice si porque tenemos la tendencia existe y si puede ser que 100 mil quien porque te voy a decir que no pero bueno lo importante es mantener no diferenciar también lo que yo quiero que pase de lo que yo estoy viendo porque si fuera por mí listo perfecto bitcoin a 250 mil y después nos encontramos todo en bahamas pero bueno distinto es lo que yo quiero que pase de lo que yo estoy viendo que va a pasar el análisis es objetivo si el mercado no seguía por los deseos de nadie así que bueno bueno vamos a seguir acá el precio de bitcoin ahí estamos retesteando la línea de tendencia yo espero que sea para arriba aunque las falsas rupturas vienen vienen bastante seguido es todo por lo que es este vídeo les agradezco por estar escuchando mi nombre es juan pablo y esto es vita bits